Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Manchester United Hemos acabado la primera parte de la temporada, estamos a punto de entrar en el mercado de invierno y eso significa renovaciones, ventas, cesiones y fichajes, no lo sé si fichajes o no, ya iremos viendo chicos pero vamos a ver renovaciones, jugadores que caben contrato y que queramos mantener en la plantilla vamos a ver también que jugadores vendemos, que jugadores ponemos cedibles y por supuesto también los jugadores del filial, que por esta época empiezan ya a pedir a algunos subir al primer equipo así que chicos, sin más, vamos a entrar, a ver, vamos a ir por partes primero jugadores que caben contrato, sí, creo que va a ser lo más interesante en este momento ¿qué jugadores caben contrato? ¿qué jugadores deberíamos renovar? Señor Lee Grant, no, no Juan Mata, tampoco Jesse Lingard, a ver, Jesse Lingard lo renovamos, no lo renovamos sitio ahora mismo tiene ¿cuánto ha jugado Jesse Lingard? creo que no demasiado bueno, 8 partidos ha jugado a ver, Jesse Lingard si le conseguimos bajar el sueldo podría ser una renovación interesante si no, pues no me importaría que se fuese libre estoy mirando a ver qué tenemos por ahí cedido y tal no creo que ninguno de los cedidos tampoco le quite el sitio aquí a Jesse Lingard pero bueno, si sale no me parece ni a ningún drama incluso yo creo que lo vamos a renovar lo vamos a poner transferible y si se queda en plantilla no lo quedamos no tendría problema en quedármelo a Jesse Lingard porque tampoco veo jugadores que le vayan a quitar el sitio hay alguno por ahí joven y tal estaba Aníbal, ¿no? Aníbal, que no sé dónde está Aníbal a ver, si ordenamos esto por posición Aníbal creo que es MCO uff, pues Aníbal es MCO, ¿eh? y tiene mejor potencial que Jesse Lingard pues igual sí que nos interesa dejar lo que salga igual sí nos interesa dejar lo que salga porque no es nada del otro mundo Lingard 29 años, no va a subir más de media podríamos dejar que saliese sí, y tenemos dinero si queremos fichar a alguien mejor podemos traer a alguien mejor y ya está vamos a intentar la renovación a la baja y si cuela, cuela, venga no vamos a perder más de tiempo vamos a intentarlo vamos a intentar esa renovación a la baja poniéndole una cláusula asequible ¿vale? está valorado en 17 millones una cláusula de 25 estaría perfecto a ver, rol de rotación no más, ¿eh? vale, no más contrato no ampliado vamos a ver estoy negociando contigo para ampliarte al menos un año vale, ampliamos al menos un año cláusula aquí sí me interesa vale, vamos a poner 100 a ver cuánto pone el juego 33 vamos a bajarla vamos a bajarla yo a ese jugador por 25 lo saco por 25 aceptaría aceptaría que se lo llevasen está valorado en 17 y sueldo tiramos a la baja tiramos a la baja 100.000 900.000 900.000 de prima está cobrando 115 aceptado vale renovación a la baja va a cobrar menos y tenemos esa cláusula de 25 millones por la que podría salir ahora vemos el tema cedidos y transferibles cedibles y transferibles pero yo si bien ha renovado Paul Pogba pues yo creo que aquí hay pocas dudas ¿no? sinceramente creo chicos que aquí hay pocas dudas y que a Pogba hay que renovarlo Pogba hay que renovarlo sí o sí rol clave Pogba quería ficharlo en el Madrid pero claro bueno tenemos también esta serie con el United y aquí quiero me interesa renovar a Paul Pogba me va a aceptar tres años de ampliación cláusula vamos a ver cuánto me deja poner el juego cuánto me dejas 150 sí me parece bien me voy a quitar eso 150 me gustan cláusulas con números números exactos cobra 220 me aceptará cobrar 200 me aceptará cobrar un poco menos es que creo que siempre tienen los celdos como muy altos y yo creo que que casi siempre te aceptan bajar si no entiendo que podré negociar pues me he aceptado chicos otra renovación me la baja esta vez de Paul Pogba con cláusulas de 150 millones de euro lo renovamos tres años y de momento nos olvidamos de que salga bueno ya veremos si llega alguna oferta o llega alguna cosita pero de momento va a ser jugador de nuestro Manchester United hasta que yo no tengo posibilidades de ficharlo en el Madrid pues de momento aquí no voy a hacer nada siguiente renovación Eric Bailey 80 de media 80 de potencial 27 años no va a subir más este jugador tampoco tengo nada que venga apretando desde atrás lo voy a renovar no me importaría quedármelo a ver cómo va el plan de desarrollo así para saber también el plan de desarrollo lo fija la subida de media en 97 semanas es decir que no de momento el dinámico no ayuda demasiado a ver lo voy a renovar voy a ir a renovarlo a la baja es que no me parece mal jugador no me parece mal jugador tiene buena velocidad y tal para jugar ahí en defensa incluso hay veces que lo he puesto por delante de Lindelof por ese motivo pero no tiene mucha más mucha más media ocasional cuela rotación no me deja ocasional bueno me deja ocasional vamos a renovarlo y a ver qué pasa y a ver qué pasa porque Eric Bailey sí que puede ser puede ser útil puede ser útil creo que puede ser útil tiene 27 años no es súper mayor en Madrid por ejemplo no he renovado a Bale porque tiene la edad que tiene y ya está en decadencia Marcelo más de lo mismo después Isco qué voy a deciros de Isco pero aquí Eric Bailey además Isco el problema es que también tiene mucha competencia si no tampoco habría sido ningún drama a renovarlo vamos a ponerle cláusula de 35 millones de euros si alguien la paga y yo tan contento y le vamos a tirar el sueldo un poquito a la baja a ver si cuela que yo creo que sí 90.800 de prima 91 venga te dejo la prima de todos los partidos jugados pero 90 ahora te subo 91 pues ahí está chicos Eric Bailey renovado va a cobrar menos aunque se va a llevar una prima por 5 partidos jugados y bueno pues nada pues ahí está Eric Bailey renovado por 2 temporadas más un jugador que podría salir si sale si sale no sería un problema y qué más nos queda pues hemos renovado a 3 jugadores creo tenemos aquí a Hugo Berth no lo vamos a renovar 78 de potencial ahí te quedas lo siento mucho y Edison Cavani Edison Cavani ya veis que está tirando muy a la baja está tirando muy a la baja Edison Cavani deberíamos renovar a Edison Cavani creo que no creo que con Cavani no Cavani no Cavani es un caso es un caso Bale digamos está ya muy a la baja 34 años está bajando ya mucho de media cobra bastante 190 a ver cobra bastante cuarto jugador de la plantilla que más cobra cuarto jugador de la plantilla que más está cobrando Edison Cavani aquí aquí hay que plantarse y Edison Cavani no lo vamos a renovar chicos vistas las renovaciones vamos a ver jugadores transferibles cedibles vamos a verlo todo y lo vamos a ver ya de ya empezando por aquí mismo sí vale De Gea De Gea nada Ligra lo voy a poner transferible aunque no tiene ningún sentido no lo vamos a vender Tom Heaton también lo vamos a poner transferible aunque tampoco lo bueno este a lo mejor sí podríamos venderlo tiene más contrato ¿no? ¿cuánto? puede tiene todavía otro año más de contrato pues tiene pinta de que nos vamos a comer ese año de contrato vale Tim Henderson por aquí Luxor Alex Telles Phil Jones evidentemente transferible después Eric Bailey Eric Bailey transferible no lo sé lo acabo de renovar pero no me importaría venderlo es que no tiene buen potencial es que no tiene no tiene más 80 de potencial lo voy a poner transferible se queda no viene nadie y se acaba quedando pues se queda no tendría problema en que se quedase mira aquí tenemos por ejemplo a un jugador de la cantera de United Teden Mengui que este pues tiene mejor potencial tiene mejor potencial y en caso de que Eric Bailey salga sería el cuarto central de la plantilla ahora mismo después por aquí Dalot Wanbisaka todo bien McTominay Fred a Fred le vamos a buscar una salida también a Fred le vamos a buscar una salida tiene 28 años no tiene más potencial que el que tiene ahora mismo le vamos a buscar una salida lo mismo por Animal Jamatic Medbry de momento lo vamos a buscar en excepción Bruno Lingar Lingar yo creo que igual que Bailey lo vamos a poner transferible que me lo quedo bueno pues no tendría problema quedármelo Mata transferible aunque no va a dar tiempo venderlo VB este hemos visto que no tiene buen potencial lo voy a poner transferible aunque pasa lo mismo Elanga tiene buen potencial así que cedible Shortile también tiene buen potencial cedible empezamos a Martial Rashford Greenwood Dialo tiene buen potencial cedible Sancho Cavani al que no voy a poner en venta pero que tampoco voy a renovar y por último Cristiano Ronaldo chicos todo visto en tema renovaciones cedibles transferibles vámonos al filial porque en el filial hay varios jugadores que quieren subir demasiados demasiados hasta 6 jugadores quieren subir al primer equipo mira yo voy a entrar y los que me interese los voy a subir y los que no pues ahí os vais a quedar tío Sakari Zachari Sakari no Sakari Turner al primer equipo 65 de media 17 años buen potencial del 84-94 al primer equipo más tú tienes 18 años pero es que ni tienes el potencial definido ni tienes 60 de media si tú eres uno de los que has pedido subir te vas a quedar ahí 67 de media Álvaro Paneira de 88 a 94 67 ya de media 17 años por supuesto lo subimos al primer equipo tú tienes 60 de media pero potencial no está muy definido no me lo no me fío todavía Chacobe Costa 62 de media 15 años vale 15 años tiene 15 años no podemos hacer nada Mario Martins tiene 64 pero el potencial parece ser malo porque si el máximo es 80 es muy difícil que vaya a tener 80 a este que hacemos lo subimos y lo vendemos lo subimos y lo subimos y lo vendemos o que o lo he hecho directamente como voy despacio en plantilla no tengo muchísimo espacio no tengo muchísimo espacio pero venga vamos a subirlo vamos a dar la oportunidad de subir a este jugador y ver si se vende vamos a dar esa oportunidad vale y ya con 60 de media solo me queda este solo me queda Cristóbal Grande de 75 83 mira voy a subirlo voy a subirlo y veremos que nos ofrece este jugador con 18 años se nos queda Brandon Baird que creo que este uno este es uno de los que me estaba pidiendo subir pero no lo voy a subir porque ni tiene 60 de media ni sabemos todavía si va a tener un buen potencial y Gil Costa pues más a lo mismo para no sé cuántos he subido he subido unos cuantos vamos a ver potenciales de estos jugadores que he subido rápidamente vamos a hacer un repaso a estos jugadores 49 puf tengo espacio para 3 más eh ya veis que no tengo no tengo muchísimo espacio Sakari Tarner joven promesa Álvaro Parera potencial para destacar potencial máximo que puede tener un jugador en el modo carrera Fabio Martins no llega a 80 era previsible y Cristóbal Grande vale pues Martins transferible el resto cedible y ya está vale y con eso de momento pues tendríamos el tema tema filial de momento resuelto me han pedido subir 6 he subido a 4 ni siquiera sé si estos 4 son de los que me han mandado mensaje pero es que yo viendo el filial no voy a subir a ninguno más avanzamos chicos por fin hemos visto renovaciones cedibles y transferibles hemos visto los del filial vamos a entrar en el mercado y tenemos partido el día 1 no va a ser un mercado como los que hemos visto en el Madrid y el Monaco que hemos tenido unos cuantos días ahí de solo mercado solo ofertas solo no sé qué y aunque aquí vamos a tener partidos de por medio pero es que así es la premia tío así es la premia el que no ven estos partidos aquí de la nada vale mira por suerte nos van a dejar semana libre después de toda toda la paliza de diciembre tenemos aquí un partido contra los Wolves y semana libre hasta enfrentarnos al Leicester en FA Cup ¿en serio me ha tocado el Leicester tío? ¿en serio me ha tocado el Leicester en primera ronda de FA Cup tío? ¿en serio? mirad que hay equipos mirad la cantidad de equipos que hay mirad la cantidad de equipos que hay de divisiones inferiores y me toca el Leicester tío en la primera ronda que he tocado a los huevos que he tocado a los huevos porque claro este partido es para que te toque un tercera o cuarta inglesa saques a todos los suplentes y pasen el rato y pasen el rato tío no para que te toque el Leicester en la primera ronda en fin veamos los mensajes a ver informe sobre filial algunos se han actualizado vamos a entrar a ver que se ha actualizado exactamente pero no parece que haya gran cosa en 18 años sigue teniendo una media de mierda y sin tener potencial definido ya como me consta sigue teniendo 15 años así que poco se puede hacer con él y este otro pues igual sigue sin tener potencial definido y sigue sin tener 60 de media así que poco poco que ver aquí y aquí han echado el jugador aquí todos los que he puesto cedibles y transferibles que me van a decir que si no se que que si no se cuanto voy a intentar hacer esto lo más rápido posible pero ya veis que los menús van muy lentos yo lo estoy dando hacia abajo pero es que esto va lentísimo es que va lentísimo si esto fuese más rápido pues serían unos segundos pero como va tan lento va tan tan bugeado esto pues va a tardar un poquito va a tardar un poquito aunque yo ponga cedibles o en que conteste a todos estos les contesto les contesto para que estén felices y contentos eh mira Pogba que está está encantado por la renovación si yo también estoy contento porque renueve esto impide que yo lo fiche en el Madrid ya veremos ya veremos no porque igual empieza la segunda temporada ¿no? venía al mercado y digo pues vamos a fichar a Pogba con el Madrid entonces ¿qué pasaría? pues seguramente diría aquí oye pues he fichado a Pogba en Madrid voy a venderlo aquí ya veremos ya veremos ya veremos como solucionamos ese tema de Pogba y de otros jugadores ¿no? que pueden ser multiequipo Wolves 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 Oswald Inus el Wolverhampton Wanderers Manchester United Wolves vamos a ver vamos a ver veo al equipo bastante cansado veo al equipo bastante bastante cansado este partido es en simulación visual recuerdo los Wolves uno de los equipos que ha acabado la primera vuelta entre los 7 primeros es por eso que vamos a hacer partido de simulación visual va a jugar Eric Bailey mira va a jugar Eric Bailey porque Lindelof está cansado porque Maguire está cansado va a jugar Eric Bailey después en defensa todos bien el resto Pogba 88 casi que me lo voy a cargar un poco así que me lo voy a cargar a Paul Pogba todo es para el banquillo venga vamos a llevarnos a Lingard teo echa el rato y arriba pues me cargaría a los dos extremos me cargaría y me voy a cargar a los dos extremos Green, Ultimartial dentro Trashford y Tancho fuera algún jugador así que convocar Diallo me voy a llevar a Diallo que está un poco mejor físicamente Dalot también me lo voy a llevar en lugar de Lindelof y alguno más pues no sé mira pues he subido a varios tío vamos a llevarnos a Paneira me voy a llevar a Paneira a ver qué pasa con Paneira algún cambio que hacer diría que no diría que está todo bien chicos el Ultraford Manchester MT Wals vamos a poner una victoria más en la Premier League ojo Bruno la que ha clavado desde la frontal para hacer el primero pues al descanso 1-0 estamos teniendo controladísimos a los Wolves que no han tirado pero nosotros tampoco estamos generando demasiado ese gol de Bruno de momento vale pero vale poco vale poco vale poco aunque de momento como digo a los Wolves controladísimos que ven Cristiano con Bruno que de primeras la cruza y hace el 2-0 uuuh madre mía ya Bruno no sé si eso ha sido de cabeza de volea ya Bruno lo remata todo y lo marca todo ojo Cristiano Cristiano de espaldas Cristiano que consigue girarse sacar el disparo y hacer el cuarto ojo viene Dalot el centro para Neira salvo ojo César ojo para Neira que bien lo ha hecho que buen movimiento y el pase para Van de Beek que la revienta y hace el quinto goleada espectáculo debutando los jóvenes Panera que ha debutado que debut que debut de Panera ha dejado cositas a punto de marcar un gol y dando una asistencia a Van de Beek gran partido de Van de Beek muy buen partido de Van de Beek bueno Bruno espectacular que son las tricks y Cristiano pues nunca falta a la cita con el gol Cristiano siempre gran partido 5-0 muy buen partido muy muy buen partido bien me gusta mucho tío me gusta mucho ha ido ha ido muy bien ha salido Panera lo ha hecho bien me gusta Panera Panera tiene muy buena pinta Panera tiene tiene muy buena pinta bueno Fred ya estáis viendo le he cambiado la posición ahora ya es medio central aunque bueno es un jugador que ya habéis visto que estaba en venta así que es cuestión de tiempo que salga porque además creo que es un jugador que sí que tiene mercado un jugador que sí a lo mejor Matic os cuesta más venderlo pero entiendo yo que tiene mercado que golpe más bajo el City se quiere llevar a Cavani a que lo renuevo solo para que no se lo lleve el City el City se quiere llevar a Cavani oh que feo a que lo renuevo solo para que no se lo lleve el City también te digo tendría que ser una renovación a la baja a la baja muy baja a ver vale voy a intentar colarle una renovación a la baja muy baja vale voy a intentar colarle una renovación a la muy baja un año de contrato solo de ampliación le voy a poner una cláusula por debajo del valor que tiene ahora para poder venderlo y bajándolo mucho su sueldo un año quiero ampliar un año vale sí tiene 23 millones de valor 20 de cláusula vale no estoy haciendo esto por dinero sabéis que a mí no me hace falta el dinero en el modo carrera a ver me vendría bien pero sabéis que siempre acabo superando los mil millones de presupuesto en todas las series que hago largas entonces no es algo que me preocupe demasiado el dinero solo hago esto para joder al City 150 mil vale de sueldo es bajarle 40 mil es bajarle bastante una prima de 1.300.000 es una oferta justa vale ha aceptado la renovación a la muy baja ha aceptado una cláusula 20 millones por debajo del valor que tiene ahora de mercado y ampliamos un año el contrato de Edinson Cavani un jugador al que no iba a renovar pero se ha metido el City de por medio se ha metido el City de por medio lo siento mucho lo siento mucho lo siento mucho no iba a dejar que se fuese al City esto es como lo de Cristiano que Alex Ferguson si era Alex Ferguson no iba a dejar que se fuese al City pues lo mismo ha pasado ahora mismo con Cavani no voy a dejar que se vaya al City no voy a dejar que después de estar aquí con mi equipo marcando goles se vaya al City Quieran Gibson Leao Parrela se van adiós no sé ni quiénes sois son del filial pero yo ya he mirado el filial y de lo que había en este momento no me interesaba subir a nadie más así que no voy a subir a nadie más mensaje oferta de cesión por Diablo están llegando pocas ofertas están llegando pocas ofertas de hecho solo ha llegado la de Cavani libre que lo hemos evitado y está de Diablo que quiere el West Ham que sea no, no, no si opción de compra sino opción de compra porque Diablo a ver Amad Diablo traoré que los partidos pone Amad potencial 85 no, este jugador no quiero venderlo no queréis sin bueno no quiere sin opción de compra lo respeto pero yo no te lo quiero vender respetadme a mí también respetadme a mí también Scott de mi centro a adelante lo centro chicos este jugador que creo que tenía buen tiro sí este va a pegar buena subida creo yo de 49 a 57 sí, ha pegado buena subida confirmamos pues sí ha pegado una buena subida este jugador delantero centro 57 de media Scott Scott estaremos atentos a este 57 de media puede ser que vaya subiendo un poquito y tal y puede ser que le encontremos que le encontremos un hueco Bill Jones se lo quiere llevar el Girondins de Burdeos por mí perfecto mira casi que ni te pido más ni te pido más te acepto esto ahora queda que Bill Jones acepte irse que eso no va a ser fácil seguimos en principio en principio seguimos hay partido contra el Leicester City no me apetece nada estos partidos durante el mercado tío el mercado me apetece que sea libre que yo esté con mis ventas con mis compras no me apetece los partidos en mercado pero es lo que toca y lo que toca ahora es enfrentarse a la Leicester City en esta FA Cup mal rival para ser la primera ronda muy mal rival para ser la primera ronda recuérdose Vietnam contra el Leicester City recuérdose Vietnam recuérdose Vietnam a ver Henderson al campo y Cavani arriba yo creo que son dos cambios que siempre hay que hacer en la copa un delantero de la copa y el portero de la copa creo que son dos cambios que hay que hacer siempre después de esto pues no lo sé creo que contra el Leicester jugó Bailey así que Bailey mejor quédate quieto yo creo que no voy a tocar nada mira no tenemos partido entre semana no venimos de partido entre semana vamos a dejar el 11 titular solo voy a cambiar a Henderson y a Cavani y voy a dejar el resto titulares no quiero que el Leicester vuelva a humillarnos Leicester City Manchester United en el King Power Stadium y en la ronda 3 de la FIKA no voy a decir que tengo miedo pero cuidado salva Schmeichel la primera oh que buena combinación no hay fuera de juego de Pogba y salva Schmeichel otra vez Schmeichel estás empezando con el te pesado que bueno aparece Cavani con Sancho y otra vez Schmeichel 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 se está poniendo pesado el Leicester no ha tirado estamos controlando bien al Leicester y están defendiendo bien están defendiendo bien porque estamos dominando clarísimamente nos ha ha habido 3, 4, 5 jugadas en las que han cortado el último pase el pase que llevaba al tiro y aún así hemos tirado y Schmeichel ha salvado 5 tiros 3 oportunidades no lo está viendo en pantalla vamos a por la segunda parte no tiene nada que ver este partido con el que jugamos de liga y y si Schmeichel deja de hacer deja de hacerse el héroe pues puede ser que ganemos esta es buena Pogba con Bruno al palo no me lo creo no me lo creo que ha hecho Schmeichel Schmeichel el salvador lo acaba de liar con ese despeje que se lo ha arreglado a Van de Beek y Van de Beek que ha hecho el primero chicos por fin totalmente ojo a Ransford con Bruno otra vez al palo le ha rebotado a Schmeichel y le ha acabado atrapando tío increíble espérate 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 que va a hacer cambios si va a hacer cambios pero no que sigue la jugada se lo ha arreglado a Bruno y otra vez salva a Schmeichel que pesado que pesado minuto 90 del partido balón de Dean Henderson con Lindelof tiempo de descuento y pita el árbitro del final del partido ganamos 0-1 al Leicester eliminamos al actual campeón de la FA Cup y además nos vengamos de ese resultado que tuvimos en el partido de Liga que fue completamente humillante y casi inexplicable casi inexplicable porque es que en este partido no nos han tirado es que han pasado de marcarnos 6 goles a no tirarnos es que nuestro equipo o nuestro equipo ha mejorado mucho o aquel partido estaba bastante lejos de la realidad yo lo he puesto por lo primero por lo segundo que es que ese partido pues el partido fue el día de la flor del Leicester City 11 tiros hemos tirado 5 oportunidades de gol 2 tiros al palo Schmeichel salvando todo prácticamente de hecho hemos marcado en un error de Schmeichel ha sido el único error de Schmeichel en todo partido el resto las ha parado todas o han ido al palo pero bueno chicos lo importante victoria avanzamos una ronda más bueno avanzamos no es la primera ronda realmente en una copa porque la Carabao Cup en primera ronda nos echó el Norwich y el FC Cup era el primer partido que jugábamos así que avanzamos por primera vez en en la copa chicos y Sancho se ha plantado 91 de media Sancho se ha plantado 91 de media pues yo que me alegro y yo que me alegro le tengo puesto este entrenamiento para que suba el pase largo tío es que es bastante mal pero bueno ya iramos viendo ya miraré yo esto de Diego Sancho que está bien vertido o lo que sea eh chicos dejamos el episodio por aquí me gustaría seguir un poco más pero vamos a seguir un poco más venga sí venga estamos en episodio de mercado episodio de mercado que sea un poquito más largo vamos a llegar al menos hasta el partido de la Ston Miller no vamos a jugarlo ni a simularlo ni a nada pero sí que vamos a llegar a ese día y Crystal Palace me quiere fichar a Jesse Lingard eh a ver no no me interesa no me interesa Coyote no me interesa Coyote y Jesse Lingard yo le he puesto una cláusula de 25 millones eh hombre se entiende que mínimo me tenéis que pagar 20 se entiende que mínimo me tenéis que pagar 20 y voy a pedir pues no sé yo creo que voy a pedir 25 25 y 20 por Jesse Lingard no creo que el Crystal Palace pueda pagarlo avanzamos un poquito más alguna oferta algo alguna cosita informe final sobre Lobbro Magier interrupción del traspaso de Jones de verdad Phil Jones tío de verdad Phil Jones te podrías haber ido te podrías haber ido crack oferta de traspaso por mata se lo quiere llevar el Barley libre premio del torneo Phil Jones que no se ve el Jiren 10 de Burdeos madre mía no sé cuánto contrato le queda a Phil Jones pero espero que sea poco pues por favor dime que el contrato de Phil Jones es corto no es uno de los que acababa sabía que no era uno de los que acababa le queda otro año más a Matiz también madre mía nos vamos a comer a estos dos en serio nos vamos a comer a Matiz y a Phil Jones tío por favor no me parece igual lo renuevo sin ampliación de contrato igual lo renuevo sin ampliación de contrato para ponerle cláusulas bajas y bajarles el sueldo igual eso estaría interesante igual eso estaría interesante para el siguiente episodio bueno aquí en el desarrollo hay varios jugadores que estoy cambiando de posición ya sabéis para subirle rendimiento defensivo ofensivo todas estas cosas voy a avanzar un día más avanzamos un día más oferta por McTominay hostia McTominay no está en venta pero 39 millones y medio es una cifra muy interesante hostia McTominay no estaba en venta pero McTominay no estaba en venta pero tú me vienes aquí con 50 millones y yo me lo pienso y yo me lo pienso me lo pienso muchísimo chicos pues nada con esta oferta por Scott McTominay vamos a terminar el episodio de hoy espero que os haya gustado si es así podéis dejar un like y nos vemos próximamente con más McTominay, más mona Correa Madrid más de todo chao